Por fin Eugenia de George y Jack Droxpank celebraron su boda este viernes 12 de octubre en la capilla de San Jorge en Inglaterra, Reino Unido, y uno de los invitados especiales fue el viento. El aire sopló con tanta fuerza que levantó los vestidos de Lady Louise, hija del príncipe Eduardo y Sofía, condes de Wessex, así como el de Kate Medlaton, esposa del príncipe Guillermo. Ad Choices Advertising Read Invented by Theats pero el oso fue mayor para Lady Louise, pues a la nieta de la reina Isabel II se le vieron hasta los calzones cuando iba a entrar a la capilla de San Jorge acompañada de los pajes, Luis de Gilbenqui, el príncipe George, la princesa Charlotte y Teodora, hija del cantante Robbie Williams. Esta situación no hubiera sido tan incómoda si uno de los niños no se hubiera tropezado, pues Lady Louise tuvo que agacharse para ayudarlo, y fue entonces cuando el viento sopló fuerte y levantó su vestido color azul Klein. Entérate, ¿qué es el reto de la toalla? Famosa según en consensuales videos prefiere reírse el oso de Kate Medlaton fue menor, pues cuando el viento levantó su atuendo, por fortuna no se le vio algo. La duquesa de Cambridge prefirió tomar el incidente con buen humor, y reírse mientras agarraba su falda para que no le volviera a pasar. Entérate, por Botox, Galilea Montijo no puede mover la cara, ¿quiénes son Eugenia de George y Jack Drogsbank? La princesa Eugenia del Reino Unido es la segunda hija del príncipe Andrés de George y su ex-mujer, Sarah, duquesa de George. Es, por lo tanto, miembro de la familia real británica, y la cuarta nieta de la reina Isabel II. Como nieta de la monarca británica en línea paterna, Eugenia nació como princesa del Reino Unido con el tratamiento de su Alteza Real, y, por tanto, su título fue, Su Alteza Real y la princesa Eugenia de George, debido a su matrimonio con Jack Drogsbank el 12 de octubre de 2018, perdió la designación territorial de su padre de George y ahora su tratamiento es, Su Alteza Real y la princesa Eugenia, señora. Drogsbank, la princesa Eugenia es la novena en la línea de sucesión al trono británico. Jack Drogsbank es hijo del contable George Drogsbank y Nicola. Alguien que de joven rechazó estudiar una carrera en la universidad y un trabajo en la City londinense, a pesar de haber estudiado en el prestigioso colegio Stowe de Buckingham City porque quería perseguir sus sueños en el negocio de la hostelería y los club nocturnos, lo que le llevó a empezar a trabajar como camarero. Cuando la princesa Eugenia lo conoció en 2010 a través de amigos comunes en la lujosa estación de Skiver Beer, Suiza, Broxbank, era camarero de Devonsire Terrace, un restaurante de Londres. Con los años, ha llegado a trabajar en los pubs, clubs y restaurantes más famosos y prestigiosos de la capital británica, como el admiral Codrington de Chelsea. Después de conocer el empresario, Pierce Adam, se lo llevó a trabajar a Demercamin, en Chelsea, donde estuvo tres años y conoció al príncipe Enrique, y se empezó a relacionar con la monarquía británica. De ahí pasó a ser uno de los managers del club nocturno Mikey, en el barrio de Mayfire, uno de los más exclusivos de la ciudad, y uno de los favoritos de Enrique de Inglaterra y de su hermana la princesa Beatriz, así como también de los más jóvenes de la realeza británica. También lee, Ruega mamá de Geraldine Bazana Gabriel Soto que se calle, cada cuando deberías de lavar las sábanas de tu cama, así puedes ocultar las conversaciones prohibidas en WhatsApp video. Perro perdido se encuentra con su dueño, y con moción a las redes precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!